Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Naranjo y nos encontramos en, no sé muy bien dónde estamos, presentando MN Tarántula. Hemos estado cinco años trabajando tarántula. Lo normal sería que cuando un artista hace los discos, o sea, los empieza a componerlos y los ve crecer poco a poco, sería tener todo el tiempo del mundo para darles forma. Si quieres verdaderamente hacer cosas bonitas y tener el tiempo para quererlas y para transmitir todo lo que hay dentro de ti, esto no se puede hacer en 16 meses. Mis trabajos no se hacen en 16 meses. Yo no puedo. El único que hice bajo esa presión fue Chicas Malas y me llevó al borde de la histeria. Y realmente es un disco que no escucho. Nunca. Yo después ya de Minaj hubiera hecho un disco como este. Pero no fue fácil. No fue nada fácil. Para poder hacerlo, pues tuve que irme. Cuando yo me siento perdida, con toda la tranquilidad de mundo, es cuando cojo mi mochila y me voy a pasear. Porque no. Yo ante todo, yo creo que uno tiene que ser muy sincero consigo mismo. Tarantula ha sido un disco que nace desde el veneno. Yo creo que de las cosas más orgullosas de las que me siento, yo diría que la más orgullosa fue en causar los malos sentimientos para hacer cosas buenas. Estuve dos años sin poder cantar, dos años sin poder componer. De lo envenenada que me sentía. Porque me sentía, yo quería trabajar, pero me sentía atada de pies y manos. Entonces un artista se frustra y empieza a recrearse en su propio veneno y en su propio odio. Y un día hablándolo con mi marido y con un especialista, por supuesto, llegamos a la conclusión que teníamos que encauzar todo ese mal rollo para hacer algo bueno para mí, para poder otra vez recuperarme. Y eso fue lo que hice. Yo creo que ha sido la labor más dura de toda mi vida. Ahí Tarantula. Es un disco particular. Es un disco que durante una hora no existe un momento de silencio. que empieza con una intro y acaba con un requiem. Hace poco me comentaba un compañero vuestro aquí. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? Porque cinco años dan para mucho. Vivir. ¿Pero qué es vivir? Disfrutar de las cosas más simples. Yo me siento persona. Y es complicado ser persona en un mundo de hoy. Es muy complicado. Sobre todo porque desgraciadamente vivimos en una sociedad que todo es como muy extremista, ¿no? Yo soy así. O yo soy así. O yo soy machista y yo feminista. Es como decir en qué mundo vivimos. Yo soy neutral. Yo siempre saco cosas buenas de las cosas malas. De todo hay que oír. De todo hay que aprender. Sobre todo lo malo. El chiste es un pueblo, hoy por hoy, fantasma. Un pueblo, o sea, arrasado durante la guerra civil española. Fue una sesión fotográfica a siete grados, en sombra, con una combinación, con una chaquetita de hilo, para poder, sobre todo, transmitir ese grado de desesperación, de dolor y de locura. Y llegamos, hicimos la sesión y nos fuimos. Yo soy muy de llegar a los sitios. A lo mejor es una locura, pero siento. Siento las cosas. Y allí, la verdad es que no me hubiera quedado a dormir. Había demasiado dolor en esas paredes, en esas ruinas. Nosotros utilizamos siempre, como medio de estreno, nuestra página web. Porque es mucho más cercano. Con lo cual la gente puede decir, oye, vamos a ver qué hace Mónica. www.pim pam. Se ha estrenado la canción. El día que estrenamos Europa, online, estaba yo también ahí con mis compañeros. Fue tan satisfactorio, tan bonito. Es decir, cinco años y por fin, hoy ya, ve la luz. Y lo bonito fue, todas las personas, los mensajes que enviaban, mensajes que pasaron a mí, con un montón de emoticonos, todos llorando de la emoción. Y yo llorando también, porque verdaderamente, yo creo que ha sido uno de los momentos más emocionantes de todo lo que rodea Tarántula, ¿no? Viva Internet. Queridos amigos, cibernautas, soy Mónica Naranjo. Y desde aquí, quería mandar un saludo a todos los viventes de Psyloop. 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 ... ...